lo primero que nada vamos con algo que te quería decir de lo que sí que lo que está hablando de ella y el hermano este y yo y el comentario que puso christian creo o isaía sí que después del matrimonio que después del matrimonio le toca a mitad y también hermano si hay una firma de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo hermano le van a pagar una pensión por su hija pero no te creas que no te creas que no él tiene que escoger y devolverle este como es darle la mitad de lo que se ganó cuando tú con ella no porque supuestamente la firma sí supuestamente la firma la hay supuestamente la firma la hay pero dice dice que de todo lo que consigan después de estar juntos eso sí hay que dividirlo y yo creo que es así yo creo que sí que es así pues el manito no 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 estoy para buscar ahora mismo en google pero yo estoy casi seguro que si usted firma una separación se me olvidó como el nombre pero es que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío hermano después que usted firme eso eso no hay quien lo cambie independientemente de que usted tenga una familia de aquí en adelante el hombre antes de que se casara supuestamente firmó pero vamos 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 a ver igual mañana tengo este la asignación esa de chequear en verdad que si ya firmo no porque de verdad no lo tengo perfecto y lo dice pues verdad mire papá el mañanero hermano eso de que van a cambiar gente eso es buscando sonido y a ella no le hace falta porque el mañanero todo el mundo lo ve el mañanero todo lo ve y ahí casi todo el mundo son estrellas hermanito pero es que la información es que la información no sale del mañanero sale de las especulaciones de las páginas de los portales digitales tú sabes que el boli no le gusta eso o sea no entre en eso de de crear el sonido para hacerse notar porque tú lo dijiste el mañanero no necesita eso oh pues fíjate yo fíjate esa parte yo no la sabía porque tú vas pero así mismo ellos no lo necesitan mira papá te quería decirle algo rapidito del mamón para no seguir dándole cantos al viejito pero lamentablemente adonis lamentablemente adonis por fin despertó y adonis se dio cuenta que lo que que adonis se dio cuenta que lo que mamola está haciendo para su plataforma lo está afectando y el hombre tú sabes mire ese hombre le mandaba mamola dinero cuando mamola no era nada que cogían si envió y eso el hombre se reportaba pues el hombre lo quería de jefe pero el viejo se le preparó las chuletas y después vino aquel de aquel el tipo aquel para no mencionar le ofrecí un millón esto aquello y lo otro y el hombre se le preparó las chuletas pero nada lamentablemente ahora el hombre tiene que esquinierse porque adonis quiere venir pienso yo que adonis quiere venir con un contenido mira aquí que traer contenido es calidad de dejando la calidad de lo que pasa mira que cuál es la ventaja de tu brindar calidad y no vende el show barato de que tú tienes que pensar en la publicidad tú tienes que pensar en las marcas no sólo en los view porque me está claro hay 20 mil formas de tú hacer dinero en youtube nada más no con los view también con la marca claro tú tienes que posicionar un canal tú tienes que subir un canal para que la marca vea que tu canal funciona pero cuando la marca ve que tú lo que hace contenido basura contenido con contenidos personales entonces la marca se te manda que está haciendo adonis lo correcto está buscando profesionales está buscando comunicadores reales para brindar mayor calidad y que bueno lo felicito bueno no no muy bien eso pero esperemos a ver que hoy es cambiando ahora otra ahora de nuevo si la coma y en puerto rico dijo la coma y dijo que el hijo no era y que de ya el link el hijo de anuel como el hijo de ya el y no es de anuel pero yo creo que la coma es lo que está hablando plume burro y está claro que se está tirando palos a ciegas duani no me estás dejando terminar de hablar esto es tonido ella eso es todo es esa eso es un hombre que hace ese papel y para mí que eso es como como quien dice un hombre frustrado que quería ser señora y señora bochinchosa quería ser una señora chibusita de patio mire hermano mire hermano es una muñeca y está en las piernas del hombre y un brazo eso es lo que se hace eso es lo que un charlatán mire mire parte de esa muñeca en mitad hombre y mitad muñeca mire y tengo tengo una tengo en una canción dijo da pena viviendo del sufrimiento ajeno porque eso es lo que hace la coma que lo hace y lo sigue haciendo por años y lo seguirá haciendo porque pues a la gente eso le gusta aquello si pero aunque sea un personaje aunque sea un personaje tiene que ser objetivo o sea tú no puedes ya es verdad tiene que ser objetivo no importa que sea un personaje pero hay que ser objetivo en lo que uno dice vamos a estar claro yo estoy de acuerdo 100% yo lo veía y mire lo dejé de ver ahorita fue cuando vi en el anuncio en los chats que si la coma y dije mira y que la coma y por último para irme papá te quería decir algo toquicha nominada para los haters hermanito independientemente de que hay muchos dominicanos que no le gusta la música porque dice esto aquello y lo otro ella va para premio lo nuestro y no te dudes que gane hermano toquicha la gente estadounidense le encanta aquí le encanta yo le dije ahorita a Plomo Sound de que ella puede ganar porque ella está bien bien metida en México en México su música está bien posicionada y es posible de que toquicha gane como revelación en premio lo nuestro es posible Juani si usted coge la plaza de México hermano como dijo ahorita la persona que habló usted va a hacer dinero en dólares de verdad claro porque la plaza la plaza de México es bien importante para el género y más para lo que está haciendo ella pero lamentablemente eso es lo que me da pena me da pena yo decir contra esta muchachita es dominicana y los dominicanos digo no todos no la quieren pero acá en los Estados Unidos es súper famosa así mismo es qué triste eso eso claro qué triste lo que pasa es que aquí matamos nuestros propios soldados duani por último mire hermanito usted es mío y toda la gente siempre ok gracias nunca confunda la amistad con aquellos siempre seremos buenos somos familia y seguimos de aquí de hecho antes que te vayas quiero aprovechar quiero aprovechar para pedirte disculpas por el contenido de ayer pero yo estaba cherchando contigo tranquilo pues duani para que la gente lo sepa oye 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 para que la gente lo sepa yo soy puertorriqueño y yo pues lo tomé de otra manera pero después que yo me senté y me puse a hablar con usted que usted me explique que usted me explicó y oye oye duani y Lisandra me dijo y yo dije espérate yo estoy bien equivocado todo esto es contenido y checha papá para encima te quiero mucho hermanito ok yo también yo también un abrazo hoy estuvo mi hermano Luis desde Boston duani ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez gomas ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora ¿qué te pasa duani? que tengo siete meses que compré donde gomas Álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano por lo menos que más un poco más que más siempre que te Zoom